El actor Mario Casas demostró que aún tiene buena relación con su exnovia Blanca Suárez y aquí en Fans 7 te enterarás. Para los fans españoles ver en la pantalla a Mario Casas y a Blanca Suárez era algo constante y fascinante, sobre todo en el año 2017 cuando comenzaron a surgir los rumores de que se habían convertido en una pareja, sin embargo las cosas no funcionaron. En octubre del año 2019, para el cumpleaños de la protagonista de las chicas del cable Blanca Suárez no hubo ninguna felicitación de parte de Mario Casas en las redes sociales. Posteriormente en noviembre, en una aparición de televisión española, Blanca Suárez confirmó la separación asegurando que continuaban siendo muy buenos amigos. La relación entre Mario Casas y Blanca Suárez terminó hace cerca de un año y esto desilusionó a muchos de los miles fans que tenía la pareja. Sin embargo, parece que no terminaron para nada mal. A pesar de la separación, el destino los ha vuelto a unir indirectamente. Recientemente, el actor tuvo un gesto que sorprendió a los casi 6 millones y medio de seguidores que tiene en Instagram, en donde demostró su apoyo al último logro profesional de su ex, publicando la foto oficial del estreno de la serie Jaguar, donde la protagonista será Blanca Suárez junto a su hermano Oscar Casas. El proyecto audiovisual, que tiene fecha de estreno para el año 2021, estará ambientado en el España de los años 60 tras la Segunda Guerra Mundial. La actitud del nacido en la coruña Mario Casas dejó en claro que a pesar de que el amor terminó, el vínculo entre ambos continúa siendo bastante bueno y se apoyan profesionalmente. En los últimos años, Mario Casas se convirtió en uno de los artistas españoles más queridos y este tipo de actitudes son siempre aplaudidas por el público, ya que son una muestra de la clase de persona que es. Lo cierto es que Blanca Suárez se encuentra en pareja desde hace varios meses con el actor español Javier Rey, lo que descarta la posibilidad de una reconciliación por el momento. Por su parte, Mario Casas presentó a su nueva novia Débora Francois, una joven belga que también es actriz y con quien compartió en el rodaje de la película El Practicante. Desde marzo de este año 2020, los medios españoles comenzaron a especular sobre la nueva pareja del actor español, uno de los más cotizados en la pantalla y en la vida real. Y aunque ninguno desmintió ni confirmó nada, hace unos días los medios volvieron a dar cuenta de la relación, ya que se vieron juntos por las calles paseando cariñosamente y el estreno de la película que habría unido a esos corazones se estrenará en septiembre a través de Netflix. Es muy maduro de parte de ambos terminar de buena manera la relación y apoyarse profesionalmente, pero ¿te gustaría que en un futuro esta pareja se uniera nuevamente? Déjalo en los comentarios y si te gustó el video dale like y no olvides suscribirte a mi canal.